Entre gran cantidad de jóvenes, hombres y mujeres que llegaron este miércoles al polideportivo de Pérez Celedón para enfrentar la eliminatoria estudiantil de atletismo, encontramos a Jamie Beita. Ella estudia en el Colegio de Volcán en Buenos Aires de Punta Arenas, participa en el atletismo de pista, tiene varios años de practicar esta disciplina. Desde la escuela he estado corriendo años anteriores, en la escuela en quinto año fui al Estadio Nacional a correr en resistencia y desde ahí en el colegio siempre he competido hasta este año que estoy en quinto, creo que va a ser el último año que he venido a competir. Con el paso del tiempo cambió la especialidad, la resistencia quedó de lado y le puso el ojo y las piernas por supuesto a la velocidad. Sí, antes corría en resistencia, ahora los dos últimos años he estado corriendo en velocidad y resistencia. Confiesa que la preparación en su zona es complicada. Es un poco difícil pero los profesores nos ayudan a entrenar un poco en el play, en las clases de educación física y todo eso. Ella espera seguir en el mundo del atletismo poniendo en manos de Dios el destino que le tiene preparado en este deporte. Gracias.